Hoy tenemos la presencia de Frédéric Ferreira, que es el presidente de la juventud del Partido Reformista Social Cristiano en la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo estás, Frédéric? Gracias, gracias por la invitación y aquí a este gran elenco, al cual me siento parte, con amigos como Víctor Félix, que me vio pequeño, Jané Camila, que la vi cuando fue ministra de la mujer, con el amigo Modesto Guzmán, que compartimos mucho ahí. No sé si se acuerda. Y muy bienvenido aquí a tu programa. Cuéntanos, ¿en qué estás políticamente? Bueno, actualmente soy el presidente de la juventud del Partido Reformista en la provincia de Santo Domingo. Soy miembro de su comisión política. Actualmente estamos trabajando en el crecimiento de esa juventud que en el Partido Reformista se ha desvanecido. Es un gran trabajo, un gran reto, mejor dicho, porque donde no hay nada, incentivar a jóvenes a que participen en política, producto de una generación que ha defraudado tanto a la juventud que solamente lo busca para procesos proselitistas y después cuando llegan no nos escuchan ni nos reciben. Pero hemos podido hacer un trabajo memorable donde hemos podido atraer a muchos adeptos jóvenes a participar al Partido Reformista para el fortalecimiento del mismo. También estamos en un proceso de apoyo a todos los candidatos jóvenes del Partido Reformista a nivel nacional y en la provincia, de manera puntual, donde más incidencia tenemos. Como joven que eres y haciendo política a través de tu partido, ¿cómo analizas, cómo dices tú que está la juventud dominicana? ¿Está motivada, integrada, ser política? ¿Está apática? Ciertamente en estos momentos la juventud se encuentra muy incrédula, muy apática. Se rehúsa a participar de manera activa, producto de, como dije hace poco, esos procesos de defraudación de muchos políticos han utilizado a la juventud solamente para un beneficio particular y no le dan la oportunidad de participar de manera protagónica en lo que es el ejercicio de la política. Pero entendemos que hay que hacerle ese llamado porque la juventud es el futuro, pero no hay un futuro sin un presente que trabajemos desde ya. Tanto así que la juventud fue que decidió en el 20. Actualmente en lo que es el padrón electoral somos la mayoría y la que decide quién llega y quién no en las elecciones próximas. De unificarnos y asumir una candidatura responsable. Actualmente estamos en campaña política. El país entero está en las vísperas prácticamente de unas elecciones en febrero, donde faltan unos 70 días aproximadamente para las autoridades municipales. En Santo Domingo Oeste, en donde tú tienes la responsabilidad en el tema de la juventud por el Partido Reformista, imaginamos que están envueltos también en este proceso. O sea, ¿qué está haciendo el Partido Reformista en ese escenario? Específicamente en el tema que tú manejas, que es la juventud. Bueno, el Partido Reformista en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde me acabas de preguntar de manera puntual. Llevamos un candidato en la alianza que efectuó el partido con el PRM en la circunscripción número uno. Le encabezan el colega y compatriota amigo Pablo Román. Es nuestro candidato a regidor por el Partido Reformista en nuestro municipio. En la alianza. En la alianza, por el municipio. También llevamos candidatos en el Distrito Municipal de San Luis. Pablo, una boleta completa de reformistas jóvenes y con mujeres, que son los que engalanan nuestra boleta en este proceso electoral. Nosotros le hemos podido aportar en materia de juventud una gran cantidad de jóvenes que han pasado a ser parte de su directiva juvenil, juventud. Tanto también que el partido como institución no ha dado todo el respaldo para poder hacer ese trabajo. Entendemos que los candidatos que hemos elegido para que vayan a competir en estas elecciones municipales, si no son los más votados, estarán entre ellos. ¿Qué mensaje le deja a toda la juventud que nos escucha para que precisamente se integren y participen en la política? Que la juventud, como dije, somos el futuro, pero no hay un futuro sin un presente que trabajemos desde ya. Que nos integremos, que asumamos nuestra responsabilidad ciudadana, porque aportar y ejercer nuestro derecho político es un deber ciudadano. Y debemos elegir los mejores actores para que el día de mañana no estemos con pesimismo, no estemos queriendo salir de este país donde en este país hay oportunidades. Bueno, estuvimos conversando. Gracias por estar con nosotros. con Franklin, quien es el presidente. Frederick. Frederick. Frederick Ferreira. Frederick Ferreira, quien es el presidente de la juventud reformista en la provincia de Santo Domingo. Tienes un gran reto, siete municipios y entre ellos uno de los más grandes del país, Santo Domingo Oeste. Muchos jóvenes en esa provincia y por supuesto una carga electoral importante para poder ganar las elecciones que vienen los jóvenes, la juventud. Sí, estamos dispuestos a asumir el reto y nos verán haciendo la cara en este proceso electoral. Te deseamos éxito. Vamos a una pausa, pero retornamos inmediatamente aquí en Tomando el Rumbo. Gracias por ver el video.